¿Cuántos años llevo haciendo panela? Yo aprendí cuando tenía 13 años 13 años, ¿cuántos años tiene ahorita? 44 Chútale todo, una vida Usted ya es un maestro Usted ya se ha aprendido algo Esta molina, ¿cuántos años tiene? Esta todavía 4 años tiene Hasta jovencita todavía Sí, estamos tratando de avanzar poco a poco ¿Y usted es nativo de acá del Tambo? Sí, de este lugar ¿De aquí de la era? Sí, de la era ¿Cuándo usted aprendió, en qué lugar estaba la molienda que usted aprendió? Esta molienda funcionaba donde Pancho Carrion ¿Por aquí mismo? Sí, aquí mismo Y esta tradición ya se estaba terminando Ya no había moliendas Y a mis hijos les ha gustado mucho esto Ya Y nos han dicho Como mínimo, así La gente ya está volviendo a sembrar sus cañas Ya, ellos mismos producirlas, ¿no? Y darles el valor agregado ya Claro, porque acá también veo que están haciendo un tipo de alfeñique ¿Cómo se llama lo que están haciendo ahí las señoras? Alfeñique ¿Alfeñique mismo es? Sí, así Como jalados, ¿qué le dicen? Lo más conocido como alfeñique Pero esto es para consumo de casa o también es para vender y algo que yo Esto que están haciendo es para casa o también es para casa o también es para casa Y de pronto también venden sus panelas Sí, pero lo han hecho natural ¿Qué tiempo más o menos se lleva ya para tener listo lo que está haciendo usted ahorita? ¿Para la venta? Sí, para detener ya la... ¿Para consumo? Sí Ah, esto desprende en 10 minutos ya Se seca y... ¿A dónde hay madre? O sea, de aquí le sacan los moldes y lo deja que se seque o ya está listo para empacarlo? No, de ahí reposa un poco hasta que se enfríe Pero ya de los moldes se desprende en 10 minutos Ya Y tiene algún tipo de... ¿Para que no se pegue la panela en la madera o se sale nomás? No, los moldes tienen que estar un poco húmedos ¿Ese es el secreto? Sí Ah, miren, ¿no? Porque si están secos los moldes no desprende ¿Cuánto más o menos vale el alquiler de su molienda? Se cobra barato ¿Cómo usted lo tarifa? Aquí dicen por canoas ¿Una canoa es lo que sacó acá para poner acá, no? Sí, una canoa es lo que estamos sacando Ya, ¿una canoa cuánto vale? Vale 10 dólares Ah, chótale bien baratito Cualquiera Cualquiera lo puede pagar Sí, bien baratito Pero ¿ese servicio también incluye la mano de obra? No, mano de obra no ¿Lo que usted hace cuánto vale? Lo que estoy haciendo Eso vale 5 5, 15 serén en total Entonces Ah, pero igual no No, no No deja de ser barato Porque ¿Cuántos paneles más o menos saldrán de aquí? Acá por cada Por cada Canoa que se saca 250 De 200 a 250 paneles En la parte de arriba donde muele En la caña Este Igual El combustible lo ponen El que alquila O usted mismo lo pone No, no El combustible Lo pone el dueño Dueño la fábrica Ah, ya Y los 10 dólares es ¿Ya incluido con lo de arriba? Todo Bien económico Sí Bien económico Acá Otra Cube 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 ¿Cómo Cube 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 Cube